Montejaque es una tierra abierta al turismo, un lugar ideal para el paseante que se quiera alejar del mundanal ruido. Los montejaqueños saben lo que los visitantes necesitan y no dudan en ofrecérselo con la mejor de sus sonrisas. El carácter gentil, multicultural y hospitalario de este escondite malacitano es uno de los grandes valores que se denotan al pasar por sus calles. El alcalde Miguel Alza Hiraldo quiso darnos la bienvenida e invitar a todos los andaluces a que se pierdan por estos extraordinarios parajes. Aprovecho la oportunidad que me da el programa Todo Turismo para invitar a toda la gente de Andalucía a que visiten Montejaque. Mi nombre es Miguel Alza, soy alcalde de Montejaque. Montejaque es un pueblo situado en pleno corazón de la Serenía de Ronda, dentro del Parque Natural de la Sierra de Grazalema. Es un enclave estratégico entre dos provincias, porque está situado justo en el borde de la provincia de Málaga y linda con la provincia de Cádiz, en concreto con el término de Villaluenga del Rosario y de Grazalema. Montejaque, tal y como he dicho anteriormente, es un enclave turístico y medioambiental. Nuestro tesoro es el medioambiente, son los paisajes, los terrenos, nuestros caminos. La gente que nos viene, vienen para disfrutar del medioambiente, para tener una calidad de vida que por otros sitios sería imposible tener. Montejaque es un pueblo de mil habitantes apenas, por lo cual nuestra gente sigue teniendo toda la hospitalidad que tenían anteriormente. Son gente amable, gente sincera y gente que a todos los visitantes los tratan como se merecen. Montejaque, como he dicho anteriormente también, depende en su economía directamente del turismo, pues son muchos, muchos las empresas que trabajan con Montejaque donde hay muchas casas de alquiler y algún hotel que otro. Montejaque, como pueblo serrano que es, se encuentra rodeado de montañas. Nuestro enclave natural es perfecto para la realización de todo tipo de actividades deportivas. Nuestras montañas, nuestros caminos, permiten celebrar competiciones de alpinismo, de escalada, de mountain bike y sobre todo el senderismo. Contamos con una red de caminos que hacen que sea muy factible el tema del senderismo y compatibilizarlo un poquito con el medioambiente. La gastronomía de Montejaque está basada en los productos del cerdo. Tradicionalmente Montejaque ha sido un pueblo chacinero, un pueblo que se ha dedicado a la chacina. Hoy en día esa industria ha caído algo, pero todavía existen empresas, sobre todo a nivel familiar, que son las que se dedican de forma artesanal a estos productos. De todas formas, también hay algunos productos típicos como son la mistela, la torta de chicharrones, que son muy, muy, muy de Montejaque y que mucha gente viene desde fuera expresamente a comprarlos aquí al pueblo. Montejaque, como he dicho anteriormente, se dedica al turismo. Es un turismo eminentemente extranjero, pero cada vez, cada vez se va nacionalizando un poquito más y cada vez son más las personas de España y sobre todo de Andalucía las que nos visitan. Por lo que en total nosotros estamos muy contentos de esto. Sobre todo hay una fiesta, una fiesta que se celebra el mismo día de los carnavales, que se llama el Juego del Cántaro, que está declarada como fiesta de interés turística y que nos visitan mucha gente para verla y que rememora un poquito aquellos días en los que no había agua potable en las casas y las mujeres tenían que ir hasta las fuentes públicas para recoger el agua y poder llevarla a sus casas para poder cocinar y poder limpiar todas las cosas. Es una fiesta a la que de verdad invito a que vengáis y que paséis un día agradable con nosotros. Se celebra en el mes de febrero y también tenemos nuestras fiestas patronales que son en el mes de mayo con la romería y en el mes de agosto. Así que sin más, yo me gustaría simplemente invitar a toda Andalucía a que venga a Montajaque, que compruebe, que compruebe en persona todo lo que aquí estoy diciendo y que os puedo asegurar hay una cosa y un lema que tiene Montajaque. Volverás.